Esto es hoy de mi primer petro y quiero decirle que en estos momentos no, bueno, después todavía voy a subir el video de Minecraft, de Gun Duty, bueno de GTA V no porque mi GTA V se me logró y puede ser que me compren otro. También voy a ver qué más puedo subir y algunos juegos variados como Core Speed y nada más, así que chau chau.